¡Suscríbete al canal! 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 Y me pongo a bailar contigo en lo veo del mundo entero Y si yo suelo caminar sobre el brazal ese día Si me gusta disfrutar por la noche y por el día No hay que ser un superman de quien me gusta la vida Me gusta saborear las cosas más pequeñitas Si yo suelo caminar sobre el brazal ese día Si me gusta disfrutar por la noche y por el día No hay que ser un superman de quien me gusta la vida Me gusta saborear las cosas más pequeñitas La cosa más pequeñita No hay que ser un superman de quien me gusta la vida No hay que ser un superman de quien me gusta la vida No hay que ser un superman de quien me gusta la vida No hay que ser un superman de quien me gusta la vida No hay que ser un superman de quien me gusta la vida Con las gotas de la lluvia que cae Y en tus cristales mientras tú miras pa' afuera Y en la calle no hay nadie Y en el agua por los bordillos de la cera de tu calle Y son cositas tan pequeñas Pero a mí me sabe granda Y con las marcas de tus labios que quedan Y en los cristales de ese vaso que tú bebes Que se muere cuando sabes que tú vas a dar un sorbito Con un gesto tan suave que parece que lo ves allá Y me sabe tan grande Y si yo suelo caminar sobre raza ese día Si me gusta disfrutar por la noche y por el día No hay que ser un superman Es que me gusta la mía Y me gusta saborear Las cosas más pequeñitas Y las cosas más chiquititas Y en el ambiente de un bar a la copa con mis amigos Y un vámonos pa' allá Y espérate que te sigo Las puertas de tu casa donde yo te doy los besos Esa cara tan rara que pone mi amigo en negro El humo de un cigarro Y el efecto de un pistillo